Y otra vez Gas Pimienta, en este caso fue en la escuela número 7 Juan Manuel Pueyrredón de Santelmo, ubicada en Chacabuco, 920 ocurrió a las 5 y cuarto de la tarde, un estudiante tiró Gas Pimienta en la zona de las escaleras en el momento del recreo. 26 chicos fueron asistidos por distintas afecciones, 10 varones y 16 mujeres, y 6 fueron trasladados al Hospital Argerich. En este momento está la inspectora del distrito, están reunidos con las autoridades, también personal de defensa civil y personal del SAME, dispuso que se evacuaran todo el edificio y que se suspendieran las clases, tanto de la tarde como de la noche. Escuchemos lo que nos decía un alumno de turno noche. Ahí sí, me acaban de informar de que hubo un chico indisciplinado parece. ¿En dónde tiró el Gas Pimienta? Por lo que me han informado, ahí en la escalera. ¿En la escalera? Claro. ¿Subiendo las aulas del primer piso? ¿Y eso fue por la tarde, no? Y sí fue por la tarde. ¿Alrededor de las 5? Calculo que sí. Más información no le puedo dar porque yo como soy alumno de la noche, vengo llegando, entonces no estoy más informado de eso. ¡Gracias!